Situada en el centro del huracán mediático que rodea a Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras el nacimiento de su hijo, Fabiola Martínez prefiere continuar con su decisión de mantenerse al margen en todos los temas relacionados con la nueva vida de su exmarido. En esta ocasión hemos visto a la empresaria en el evento 100 mujeres líderes y una vez más ha reivindicado el buen momento personal y familiar que vive sin ningún hombre que ocupe su corazón. Todo cae por su propio peso. El día que tenga una pareja estable, fija, segura, os daréis cuenta porque será una constante en mi vida. Consciente de cómo ha cambiado su vida, la empresaria reconocía que ahora se ha vuelto mucho más exigente en el amor. Me estoy volviendo un poquito caprichosa. Es lo que tiene la edad, que te puedes permitir decir, ay mira, que me da igual, que es que yo soy así. Además, tras muchos años viviendo un matrimonio, Fabiola asegura que ha descubierto las ventajas de manejar su propia vida. He encontrado la tranquilidad en la madurez. Así, a pesar de haberse soltado, al preguntarle por el último tema de actualidad, el robo que ha sufrido Gabriela Guillén, Fabiola decidía evadir la pregunta y afirmar que no conocía la noticia. Adiós. 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 ¡Gracias!